y hola que tal como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo si a un magnífico tutorial con una herramienta indispensable que les traigo que se ha actualizado para windows 11 y hay que destacar que si tienes ojo imágenes que sean borrosas imágenes blanco y negro imágenes rasguñadas imágenes que prácticamente estén deterioradas y quieres aumentar en la calidad te traigo amigo mío el programa que se ha actualizado muy recientemente y nos permite mejorar sin duda calidad de una manera impresionante de tus imágenes de tus fotos así es que del software del cual hablo y que se ha actualizado es de hip hop photo hincer si el software de calidad que nos ayuda a restaurar las imágenes en cualquiera de los mil escenarios que se tengan donde una foto puede estar completamente arruinada donde una foto puede estar borrosa donde ahí puedes tener imágenes en blanco y negro donde prácticamente puedes tener este efecto de rasguñado si cualquiera de los escenarios sin duda que los puedes ahí estar observando y obviamente la reparación de las imágenes de una manera completamente rápida y agilizable así es que directamente vámonos allá porque software ya lo tengo acá instalado hip hop photo en ser así es que obviamente aquí tienes aquí para probar alguna de las imágenes pero como he dicho se ha actualizado y ya podemos darle clic acá vamos a observar porque tengo ya algunos acá algunas imágenes de primera instancia nos vamos a centrar con este pequeño perrito podemos darle el modelo general el modelo general ese modelo podemos darle el modelo general rápido o de calidad procesa las fotos de gran resolución rápidamente el modelo calidad es más adecuado para mejorar las fotos menores a los mil píxeles así es que se puede aumentar aquí el nivel de pixelaje o un modo rápido que procesar las imágenes que son el estilo general que no sabes a cuál se acopla por lo tanto le podemos dar aquí en vista previa y debido a la resolución de la imagen destaca que este proceso podría ser un poquito tardado vamos a esperar a que finalice ya lo que es este proceso una vez ya ha finalizado notaríamos algunos puntos de calidad que se han aumentado así es que de esta manera le podríamos dar aquí en exportar y el procesamiento logra ahí terminarlo para que de este modo podemos estar realizando comparativas de calidad de ambas imágenes en el cual obviamente en el cual se ve un poco más pixeleado lo que es de esta que es la original así es que no está acá y obviamente el tamaño ha cambiado un poco nos destacaría aquí la carpeta donde tendríamos ya la imagen le podemos dar en volver podemos darle aquí nuevamente en eliminar porque queremos arrastrar ahora una familia en una playa y con ello podemos darle en el modo de nois que eliminar toda clase de ruidos de la imagen general de dibujos animados también con ello le podemos dar aquí en la vista previa podemos esperarnos un poco a que finalice ahí este proceso aunque también hay que destacar que esto puede llevarse a cabo con toda clase de imágenes animadas así es que vamos a esperar un poco ya y estará finalizando y bueno ya de esta manera lo tenemos acá la imagen completamente terminada aquí vemos y observamos el punto de comparación en cuanto a la calidad como aumentado en esta parte y le podemos dar aquí clic en exportar para que de esta manera ya lo procese lo termine y finalmente ahí lo tengamos para que si de este modo logra ahí toda la conjetura para que de esa manera la imagen esté completamente al 100% aumentada de calidad ahora bien vámonos a lo siguiente porque le podemos dar acá el punto donde tenemos acá el modo facial que existe modo facial o modo colorea o el modo nítido o seleccionar ahí por ejemplo la cara en el caso de que sea algo nítido así es que le podemos dar aquí seleccionar la cara y bueno vamos a esperar un poco porque nos destacaría ahí la cara ahora bien le podemos dar en la vista previa porque selecciona aquí los puntos de la cara y realiza lo que es el trabajo así es que vamos a esperar nuevamente un poco ahora bien ya ha terminado vemos el punto de comparación ya no hay ninguna clase de pecas acá en la cara mejorado el punto de comparativa de la cara obviamente mejorado le podemos dar aquí en exportar realiza lo que es la exportación le podemos dar aquí en puntos de visualización en comparativa con la original con la nueva con la que es el tono suave y mira cómo se ve obviamente ha mejorado gradualmente por eso mencionó que este software de hip hop foto en ser es magnífico para restaurar las fotos altamente así es que ya le podríamos dar acá en volver y le podemos dar aquí clic en eliminar vamos a darle clic acá en seleccionar una nueva imagen porque le podría estar dando porque le podría estar dando ahora esta imagen de estar yuki donde está en blanco y negro y quiero conservemos que el modo coloreado lo que hace es colorear ahí prácticamente fotos en negro y blanco así es que le podemos dar una vista previa para que nos realice una coloración así es que esperamos un poco ahí y mira ya de esta manera logra realizar una restauración a color de la imagen obviamente me ha coloreado ahí prácticamente la cara lo que es la blusa acá puntos donde se tienen acá podemos darle en exportar podemos darle procesado podemos darle en visualizar los puntos que obviamente hace una comparativa acá y de esta manera lo tenemos perfectamente ahí ha mejorado gradualmente esto funciona perfecto si tenemos imágenes blanco y negro en cualquier tono ahí lo puedes mejorar a las imágenes completamente reales así es que de igual manera hacer ubicación acá en la parte de las carpetas le podríamos dar clic aquí y le podríamos dar ahora en seleccionar otra imagen porque nos centramos ahora en estas imágenes en esta imagen que prácticamente tiene un color acá de calibración pero esta calibración se adapta a las imágenes sub expuestas o con la falta de saturación le podríamos dar aquí en vista previa debido al tiempo de procesamiento puede ser un poco largo dependerá de las imágenes y bueno esta imagen obviamente lo que hace es que si está sub expuesta nos permite realizar una calibración perfecta del color para que de esta manera se ajuste perfectamente con los puntos de saturación normal ahí lo estamos viendo calibración del color ahí en cuanto a que el color prácticamente no estaba adherido perfectamente a la imagen y ahí lo tendrían los años ya para rematar tendríamos este efecto que de igual modo tenemos una foto que es antigua y que logra tener aquí toda esta clase de rasguños que son antiguos son clásicos de las imágenes así es que lo podríamos observar perfectamente le podríamos acá dar clic ahora en la vista previa para que nos restaure una imagen que es completamente antigua que se ve con rasguños y mira amigo mío como la restaurado sin duda algo impresionante nos ha eliminado de estos puntos de rasguño de una manera que ya lo tengamos ahí le podríamos dar en terminado y podríamos observar aquí puntos de comparación obviamente la recuperación de la imagen sin rasguño se ve impresionante así es que te voy a estar dejando este súper software para cualquiera de los modelos con inteligencia artificial porque hace uso de la inteligencia artificial ahí abajo en la descripción sin duda un software magnífico de alta calidad y nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo pero antes se está llevando a cabo el tercer aniversario de hip hop donde tienen impresionante software puedes registrarte ahí para obtener alguno de los premios exclusivos completamente free así es que puedes observar cualquiera de ellos software de calidad por tiempo limitado obviamente los enlaces van a estar abajo en descripción algo que es impresionante tercer aniversario con la promoción de software así es que ya lo sabes enlaces ahí abajo en descripción y nada yo hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal nos veremos hasta un futuro vídeo bye bye